Y el Open Plaza no para sus actividades, el día de hoy empezamos con Pelo Madueño y la Liga del Sueño, gracias a Open Plaza. Bueno, ahora sí estamos con los chicos de La Liga del Sueño, primero vamos a entrevistar a Telo Madueño. Pelo, bienvenido a Boncayo. ¿Cómo estás chicos? Estamos felices de estar aquí en Boncayo por quinta vez y segunda en esta gira de vuelta de La Liga del Sueño después de muchos años. ¿Qué los motivó a regresar a los escenarios como banda? Eso me desacuerdo más a Arturo. A ver, Arturo, ¿qué tal? Bienvenido a Boncayo. ¿Cómo estás? Todo bien. Boncayo lo máximo, como decía Pelo, hemos venido ya varias veces. Como músicos, nuestra esencia es la música. Así que creo que es algo que no hemos dejado de hacer nunca. Y nada, yo creo que el tema de La Liga es el... hay una esencia ahí de años, una amistad de años, milenaria, como la maca y la uña de gato. ¿No? Entonces había como esa necesidad, ¿no? De compartir otra vez esos momentos porque todos siempre hemos estado vinculados a la música y La Liga es más que música. Pero bueno chicos, si no me equivoco, la banda nace en el 92. La banda nace increíble. El primero que lo sabe. En el año 92, sí. He hecho mi tarea, bueno. He hecho mi tarea. En el 92 y en el 94 salió el primer disco. Hicimos tres discos, 94, 96 y 98. Son los tres álbumes de la banda que aprovechamos de contar a la gente que están todos... Nos hemos colgado en todos los portales Spotify, Deezer, todos los portales musicales porque hay muchos discos, obviamente que de esa época ya no están editados. Son difíciles de encontrar en formato físico. Así que están ahí todos. Los pueden buscar con... Me parece que hay un nombre que los unifica. La Liga Música es la palabra que une todo este tipo de cosas. Estamos en varias plataformas. Estamos en Spotify, estamos en iTunes. Literal, chicos. No es que estábamos bromeando o exagerando. Aquí Arturito está con el balón de oxígeno. Oye, ¿qué tal el público bongaíno? Increíble, increíble, como siempre. Hemos hecho un concierto como de hora y media, de 10, 11 temas y la respuesta ha sido increíble. Y va a ser mucho con la gente. Y siempre pasa eso aquí en Moncayo, ¿no? No solamente con conciertos con bandas y festivales. Entonces, es un público increíble. El público ha estado tan paja, tan bueno, que nos han hecho saltar más que lo que saltamos en Lima, cada vez que tocamos. Es cierto, el público empezó un poco frío ahí, pero luego ahí escuchó todas las canciones de La Liga del Sueño y ya empezó a vibrar, a saltar, a pobear, de todo. Así es, así es. Buenísimo. Gran público bongaíno. ¿Qué planes? ¿Qué planes para La Liga del Sueño ahora? Los planes son tocar. Tocar, subirnos a escenarios, seguir llevando nuestros ventajos de alegría, paz y decadencia por todo el Perú. A ver cómo lo encontramos en el Face. Como La Liga Música. Slash lo que quieras. Slash Facebook, Slash Instagram, Slash YouTube y todo lo demás. Ahí está. Más oxígeno, más oxígeno hay para los chicos. Pero bueno, chicos, a ver. Ahí se está tomando el oxígeno todo. Falda, ¿lo podríamos llamar o cómo? No sé. No, por supuesto, es una falda de hombre. ¿Una falda de hombre? ¿Lo quieres imponer ya como tendencia de moda, tal vez? Me lo ha prestado a un amigo. Ah, ya. Te los han prestado a las chicas de atrás, me parece. Si hay pantalón de mujer, ¿por qué no va a haber falda de hombre? ¿Tú también te mereces una faldita por ahí? Por supuesto, yo tenía mini falda. Además, acuérdate que los incas, toda la cultura pre-incas, toda una pura falda. Mira, te voy a dar un dato, un dato, un dato, te voy a dar un dato. Se tensa la falda y aquí ponen la comida. Multiuso. Pero bueno, chicos, ahora sí, por favor, nada, el saludo final al público huancayino, invitación. Tal vez cuando regresan y nuevamente vuelvan a invitar a todos los chicos a sus redes, tal vez que estén atentos a su estreno de su próximo videoclip. Adelante, chicos. Bueno, gente de Huancayo, de la Liga del Sueño, encantados de estar aquí otra vez con todos ustedes. Los invitamos a nuestras redes, conéctense con nosotros. Estamos siempre contándoles lo que vamos haciendo en este Caminito del Señor. Y, ¿qué más les decimos? Hasta luego. Caminito. Claro, que la Liga del Sueño es fan de ustedes. Gracias, Huancayo. Grande, Huancayo. Nos vemos. Entren a las redes, búsquenos, la Liga Música. Bueno, ahora estamos con los ganadores acá que se van a tomar una foto con la Liga del Sueño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, guapa? Contenta. ¿Fanática de la Liga del Sueño? Sí. ¿De quién? De pelo, me imagino. Sí, de pelo. ¿Qué le salió una canción favorita por ahí? Mala Sangre. Mala Sangre, ¿por qué? Porque es chévere. Chévere, ¿a qué le dirías a pelo? Mira, ya lo vas a ver ahorita, pero a ver, ¿qué le vas a decir en persona? Estoy muy contenta de conocerlo. Un besito le vas a dar, tal vez. Sí, también. ¿Dónde? El cachete. Ah, ya. Javier, buenas noches, fanático de la Liga. Sí. Ahí está, ¿qué canción? Tal vez por ahí es su favorita. No hay estrellas en el mar, Mala Sangre. Señor, que sacó pelo como solista. Exacto, también Alma de 80, es nuestro secreto, ¿no? Chicas, ¿qué tal? ¿Fanáticas de la Liga? Sí, por supuesto. ¿De todos o de pelo? De la Liga y de pelo. ¿Alguna canción en especial? De la Liga, Mala Sangre y de pelo Madueño, Amiga. Ahí está, perfecto. ¿Desde que nació la Liga del Sueño, están siguiendo esta banda o en el trayecto o ahora último? En el trayecto hemos ido siguiendo. Desde que tiene... Y a mí me ha dicho que desde que tenía mi edad. Ahí está, es de chivalita, así como... ¿Y a ti también te gusta la Liga del Sueño? Sí. Ahí está, perfecto, muchas gracias. Acá, chicos, ¿qué tal? ¿Fanáticos de la Liga? Sí, cómo no, claro, de Liga y es de pelo también. ¿De cuál más, de la Liga o de pelo? De pelo, porque pelo tiene más trayectoria que Liga, ¿no? La Liga tenía una etapa y se puso su solista pelo y tiene buenas canciones, ¿no? Yati, ¿cómo estás? Bien, feliz. ¿Fanática? Fan, fan de pelo. Ahí está, de pelo, le vas a dar un beso. Y la Liga también. Ahí, 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 ahí. Le vas a dar un beso tal vez a pelo, un abrazo fraternal, obviamente. Sí, me encanta su música, es un gran músico peruano, además. Creo que él debe tener al Perú en sus manos. Le va a dar un premio, ¿no? Exacto. Hasta ahora nada. Exacto, sí, ha hecho tantas producciones y tiene produciendo a chicos también, a nuevos grupos. ¿Qué tal, mi hermano? Acá, fanático. Claro. Con guitarra en mano. ¿Quieres que te recluten ya en la Liga? Sí, bueno. ¿Qué tal si te dice, pelo, oye, mi hermano, sube al escenario? Normal, me sé todo. ¿Te sabes todas las canciones? Con mi banda las tocamos siempre. Ah, buenazo, ¿qué le dirías a pelo? A pelo y a la Liga del Sueño en general. Bueno, que es una gran banda, la mejor para el Perú, para mí. ¿Tu canción favorita? Mala sangre. He traído a todos para firma, para firmar el polo también, tal vez. Ojalá, esperemos. Los lentes también, no sé, puede ser. Todo lo firmable. Todo lo firmable. Perfecto. Nada, ¿qué le dirías a toda la banda? No, nada, que los admiro mucho. He asistido al concierto de 20 años de pelo madueño y qué bueno que se hayan vuelto a reencontrar y que nos visiten acá, ¿no? En Huancayo, que pocas veces viene de la Liga del Sueño. ¿Qué tal mi hermano acá? ¿Fanático? Sí, fanaticazo de pelo madueño, de la Liga del Sueño, desde que se volvieron a juntar. Estamos ahí escuchando rock peruano. ¿Qué te parece la iniciativa de Open Plaza de traer estos tremendos artistas? Buenazo, porque incentiva que todos los huancainos nos metamos en esto de rock, pues. Bueno, y Open Plaza está regalando todos los días mil soles a todos los usuarios, ¿no? Por supuesto, mil loquitos para toda nuestra gente, para toda la gente de Incontrastables de Huancayo. Y cómo no, premiamos su preferencia, así que mil soles todos los días. ¿Cómo podemos hacer para ganarnos los mil soles? Facilísimo, usted que me está viendo con su voucher de consumo en cualquiera de nuestras tiendas dentro de Open Plaza Huancayo, si usted tiene un consumo de 20 o mayor a 20 nuevos soles, reclama sus cupones y automáticamente se puede llevar mil solcitos. Estamos con la Miss Open Plaza también, mil soles, mil soles. Elizabeth, ¿qué te parece esta gran propuesta de Open Plaza? La verdad me parece muy bien, porque ¿qué bien no se quiere ganar mil soles? Yo sería una de ellas. ¿Qué usarías tú personalmente los mil soles? A ver, cuéntame. Y ahora para mi papito, pues, ahora fue el día del padre, pero sí. ¿Mil soles en regalos para tu papito? Sí, hay que comprarlos. ¿No te separarías ahí 100 solcitos para ti? Sí, claro que sí, de hecho que sí. Esta promoción válida desde el 16 de junio hasta el 30 de junio. Todos los días sorteamos mil soles, así que si hoy no gana, no se preocupe. Mañana puede ganar hasta el 30 de junio, todos los días. Los mejores artistas, los mejores shows, los mejores concursos. Open Plaza Huancayo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.